A comenzar la presentación, cuando me invitaron a Campus París, me pregunté un poco por qué nos habían invitado al foro de desarrolladores. La presentación, el tema es políticas públicas de innovación con software libre, pero tenemos que ver entonces, estaba pensando que, cuál es de importancia, qué es lo que tenemos que hacer, por qué nos importa la política pública para el software libre. Entonces, precisamente eso es lo primero que queremos decir. ¿Por qué es importante la política pública y en sí? Más que eso, más importante que eso, primero, bueno, mostrar, esta es la fórmula del Producto Interno Bruto. De todo lo que produce un país, se calcula así, entonces, se dice que el Producto Interno Bruto es igual al consumo, más el gasto gubernamental, más la inversión, más las exportaciones, menos las importaciones. Quise poner esta fórmula por una sencilla razón, porque tenemos que ver que en este caso, la G de gasto, la G de gasto de gobierno, es un elemento importante para la economía de un país. El gobierno como entidad es el ente económico, el ente de producción, de desarrollo, más importante dentro de un país. Cualquier acción de gobierno tiene implicaciones en toda su población, porque cualquier empresa, institución, organización ciudadana o no, no tiene tanta fuerza económica como cualquier acción de gobierno. Entonces, por eso nos interesa, nos interesa precisamente que el gobierno tenga una cierta acción sobre el software libre. Bueno, el software en este caso, vamos a ver cómo lo hace. El gobierno es el mayor productor, consumidor, desarrollador, almacenador de datos en cualquier entidad, en cualquier espacio donde hay una actividad humana regulada por gobierno. No podemos olvidar esto si queremos empezar a ver cuál es el significado del gobierno. Por otra parte, tenemos que decir, bueno, ¿y qué es política pública? Muchos dicen, yo hago política pública, yo soy diseñador de políticas públicas, yo estudio políticas públicas. Pues, ¿qué es políticas públicas? Encontré una definición de un clásico colombiano, lo cual es larguísima, pero se resume a esto. Se resume a... El término política pública se refiere a la acción del gobierno y las intenciones que determinan esa acción. O más fácil, la política pública es todo, todo lo que el gobierno hace o no. Decide hacer algo para actuar o decide no hacer algo, no incidir. Esa es la política pública. Entonces, el hacer o no hacer del gobierno impacta en el camino que toma la tecnología en un país. Si el gobierno decide impulsar un movimiento o una economía basada en la tecnología, pues es importante, pero si decide no hacerlo, igual de esa manera va a incidir en ese aspecto tecnológico. No está funcionando mucho. Por eso tenemos toda esta serie de agendas digitales, de estrategias, planes de desarrollo, etc. Porque el gobierno siempre se tiene que plantear la importancia que le va a dar a la tecnología. Es importante para el gobierno. Hoy parece casi ocioso decir que la tecnología es importante, pero hace 10 años los gobiernos estaban preguntando ¿invertiremos en tecnología? ¿apoyaremos las empresas de desarrollo tecnológico? Estaban pensando eso. Entonces, se me hizo increíble. Pero en estos planes, en estas estrategias, agendas digitales, lo que se plantea el gobierno es ¿qué hacer con la tecnología? ¿para qué hacerlo? ¿cómo hacerlo? Y en este sentido, ver o incidir en la innovación de un gobierno, perdón, de un país en el ámbito tecnológico. Es posible, y porque no todos los países lo hacen, pero en este caso México sí lo determina así, es posible que se vea o no, como decíamos en la cuestión de políticas públicas, que se vea a la tecnología como un motor de desarrollo económico. Y en ese sentido, cualquier acción o inacción del gobierno incide en ese objetivo. Incide en cómo van a ver o cómo van a a incidir en que sea un actor dentro del escenario tecnológico. Ya sea como usuario, puede ser también como productor de software. Hay gobiernos que se dedican a producir software y contratan desarrolladores y establecen que van a ser sistemas, que van a ser compartidos con otros gobiernos, van a ser vendidos, incluso, etc. O incluso si van a ser innovadores o no. Van a ser, simplemente van a replicar otras experiencias, van a tomar lo que se llama mejores prácticas o van a usar lo que hay en el mercado solamente. Entonces, decíamos, el gobierno en este sentido puede actuar o no para impulsar un desarrollo de software o una industria de desarrollo. A veces decimos, mejor que el gobierno no haga nada porque estorba menos, mejor déjenos hacer y seamos más libertarios para que no meta las narices y desvíe el rumbo que ya trae la industria tecnológica. Pero vamos a ver algunas cuestiones. Entonces, en esto se resume hacer políticas públicas destinadas a la innovación tecnológica. Por otra parte, decimos, bueno, ¿y aquí cómo cabe el software libre? ¿Cómo cabe o por qué es importante el software libre en este sentido? Estaba, antes que nada, un disclaimer, siempre he creído mucho en la industria del software libre, siempre he creído en las bondades y capacidades del software libre, pero estaba pensando, si el gobierno piensa que la industria de software o que la innovación tecnológica es un motor de desarrollo, ¿por qué no mejor apostar por tecnologías propietarias? ¿Por qué no impulsar que los desarrolladores liberen sus creaciones bajo licencias restrictivas o licencias cerradas? y en ese sentido generarles un beneficio inmediato a los desarrolladores en cuestión de esa ganancia por la venta de sus licencias, ¿por qué no? Por otra parte, me puse a pensar, bueno, el problema que tendríamos con eso es precisamente, esto es una frase en latín, pero no se espanten, acá está la traducción, ¿se fue? Aquí está la traducción, es una frase, o bueno, de ahí viene una cita ahí que se le han atribuido a muchos, pero que al final dice que caminamos siempre en hombros de gigantes, un ejemplo, si hoy se deshiciera el mundo, toda la gente que estamos aquí en Campus Party, todos, todos, todos los que han venido, los que van a venir mañana, los que han pasado, no podríamos en toda nuestra vida, en toda nuestra existencia, volver a armar el mundo como está hoy, volver a crear la tecnología que existe hoy, ¿por qué? porque hemos hecho pasos, hemos estado caminando precisamente arriba de las innovaciones y las invenciones de otros, entonces, pensaba, bueno, usemos o hacer una política pública basada en el impulso al desarrollo de software libre, nos permite ser competitivos, nos permite no crear, no venir de cero, no crear de cero, en este sentido, impulsar la adopción de software libre desde el gobierno, nos puede llevar a esto, no sé si habían visto esta imagen, es popular en algunos lugares, ya no tanto, hace unos años, cuando yo empecé a trabajar en todo esto de tema, y ahorita les cuento por qué vengo a dar una plática aquí, etcétera, pero cuando empecé a trabajar en estos temas, esta era la imagen, te gusta el software libre, eres comunista, te quieres aprovechar del conocimiento de otros, es más, quieres robarle a todos, si pudieras, le robarías a Microsoft ahorita sus licencias, creo que todos los que estamos aquí ya entendemos que ese no es el sentido, pero lo que sí quería decir con toda la parte de que caminamos en hombros de gigantes, es que el conocimiento es incremental, hagamos una analogía, qué pasaría si los científicos tuvieran que pagar, pagarle al productor de otro conocimiento científico para poder usarlo para su nueva investigación, estaríamos en la piedra, estaríamos todavía preguntándonos la tierra gira alrededor del sol, ¿por qué? Porque el avance científico se basa en esos pequeños incrementos, en tocar la frontera del conocimiento humano, empujarla un poquito y a partir de ahí hacer nuevos desarrollos, en la industria creativa y la producción intelectual eso se llama obras derivadas y las obras derivadas por definición en el derecho de autor tradicional están prohibidas o no están prohibidas sino que se tiene que dar un una recompensa una que le tiene que pagar pues al productor de la obra original, el clásico libro de Lorenz Lessig de cultura libre nos comenta por ejemplo Disney cuando creó Pinocho en 1938 me parece se basó en el cuento de un italiano ahorita no recuerdo el nombre pero se basó en este cuento para hacer Pinocho si hoy tú quisieras hacer un cuento basado en las cuentos de Disney en el mismo Pinocho que tiene más de 100 años no puedes porque el derecho de autor tradicional te dice a menos que tú le pagues al productor de la obra original en este caso a Disney los derechos que él te pida para poder usar esa obra y a partir de ahí crear algo más no lo puedes usar entonces si hiciéramos eso con el conocimiento científico con todas las investigaciones científicas en el mundo tendríamos que hoy no podríamos hacer nada sin tener que pagarle al científico por toda su investigación y en ese sentido hay grandes grandes retos en cómo conceptualizar el desarrollo humano entonces el gobierno debe intervenir en esa parte o no debe ser impulsor del desarrollo de software libre no debe hacerlo debe meterse ¿tiene algún papel el gobierno? pues en principio el fomento a la industria local y cómo se fomenta a la industria local desde el gobierno comprando y usando software libre yo siempre tengo un debate en cuestión de si el gobierno debe ser un desarrollador de software o debe ser un consumidor de la industria en este caso local pero lo que sí creo y lo que sí estoy seguro es que sí debe fomentar la compra a las empresas locales ¿cuál es el problema cuando no estamos hablando de software libre estamos hablando de software propietarios que son oficinas de ventas si hoy un gobierno compra un sistema desarrollado licenciado etcétera se le está comprando una oficina de ventas de una empresa de desarrollo en Estados Unidos en Alemania en Brasil etcétera y está comprando una parte muy pequeñita que es eso de implementación lo está comprando apenas a la industria local en cambio cuando usa cuando apuesta por el software libre o está abierto a usar plataformas con software libre desarrolladas con software libre le está comprando todo ese conocimiento y todo ese desarrollo todo ese valor agregado se lo está comprando a una empresa local no se lo está comprando generalmente a una empresa extranjera y las empresas locales tampoco podrían competir en igualdad de circunstancias en el modelo de licencia cerrada solamente si hoy dijéramos todos van a usar solamente licencias propietarias o software propietario la mayoría de los que estamos aquí en el tema de desarrollo de emprendimiento de innovación veríamos muy mermadas las posibilidades de desarrollo y de crecimiento por otra parte a través de software libre se puede acceder a soluciones innovadoras hace poco platicaba con el CIO de un gobierno que me decía acabo de comprar un sistema de información geográfica que es el más innovador es más innovador que Google que Google Maps es más innovador que ESRI tiene todas estas ventajas y se lo compré a una empresa pequeña en este caso es una lástima pero es una empresa española pero desarrolla una plataforma libre entonces él pudo acceder a esa innovación de esta pequeña empresa gracias a que no tiene limitaciones en comprar o no licencias propietarias o abiertas no tiene ese problema por eso pudo acceder a ello entonces aquí como vemos la acción del gobierno es clara obviamente los beneficios que si consultamos cualquier página web nos van a aparecer estos a través del uso de plataforma de software libre el gobierno accede a una independencia tecnológica a un control de la información confiabilidad y estabilidad mayor seguridad y privacidad independencia garantía de continuidad les quiero comentar que si se accede a muchos de estos pero también hay muchos hay muchos mitos y ahorita les digo por qué por qué veo también riesgos pero las administraciones públicas alrededor del mundo han estado adoptando software libre como les comenté hace 10 años hace 15 años que yo empecé a trabajar en esto había mucho miedo la política oficial del gobierno de México era no usar software libre con la presión de muchas organizaciones de desarrolladores de la industria de software libre reabrieron y pusieron ponerlas a competir en igualdad de circunstancia no puedes poner a competir a Microsoft en igualdad de circunstancia con una empresa que desarrolla sobre PHP no hay igualdad de circunstancia en ese sentido casi todos los países lo que están haciendo es irse hacia la preferencia de software libre y si no encuentran una solución que satisfaga sus necesidades en ese momento tal como lo definen entonces pueden optar por licencias propietarias pero por ejemplo en el caso de Rusia está metiendo en las escuelas Linux casi todos los ejércitos del mundo casi todos usan software libre por una sencilla razón porque es más fácil auditarlo pueden auditar qué pasa y qué no pasa con ese desarrollo y un software propietario no hace poco estaba viendo un documental acerca de los sistemas de votación electrónica y como la mayoría de ellos tienen tienen muchos muchos problemas de la seguridad de los datos e incluso posibilidades de hackeo muy sencillo de una manera muy sencilla pero se puede ver la contraparte es bueno pero podemos verlo porque son sistemas desarrollados en software abierto si fueran propietarios no podríamos auditarlos no hay no hay posibilidad por ejemplo el gobierno de Arabia Saudita me parece que compró SAP que tiene una licencia propietaria pero estaban tan preocupados por la seguridad de su información en la cuestión petrolera que ellos son los únicos en el mundo que pudieron comprarle el código fuente a SAP y la tienen en una caja fuerte resguardada digamos con protocolos bancarios porque no se la pueden vender a nadie pero lo hicieron para poder auditar el código en este caso tuvieron que hacer una inversión muchísimo mayor que si hubieran comprado un ERP no propietario entonces ahí estamos viendo el problema como les decía todos los ejércitos del mundo el que me digas el ejército que tú me menciones usa software libre por la capacidad de auditarlo y de desarrollar a partir de él hacer nuevos desarrollos la mayoría de la industria militar en el mundo siempre está en la frontera de conocimiento por las necesidades que tiene entonces necesitan estar desarrollando sobre eso si resulta que ese ese software tiene un bug que nadie sabe cómo repararlo que nadie lo ha podido auditar etc es un riesgo potencial para la gente en campaña para la gente en batalla no se pueden permitir ese tipo de riesgos en todo el mundo están optando por soluciones de código abierto no hay país hoy en día que no esté usando una solución de código abierto hace años nos peleábamos por llevar el máximo logro que veíamos era que los gobiernos usaran en los escritorios distribuciones linux y surgieron n distribuciones linux sobre todo por ejemplo en las administraciones españolas que cada una desarrollaba su sabor de linux entonces tenías 50 desarrollos sobre debian y 50 sobre suce etc etc pero muchos involucrados en el software libre dicen bueno la batalla la ganamos hace mucho tiempo en el gobierno de la ciudad de México el 98% de los servidores tienen linux y casi todos los desarrollos corren sobre eso entonces esa batalla ya no nos preocupa estamos usando software libre cual es la cuestión nada más es ver como lo compramos y a quien se lo compramos como les decía no todo es felicidad tampoco no es que ya todos estamos usando software libre somos felices estamos del otro lado las empresas locales están desarrollando perfectamente el gobierno no tiene riesgos porque no es cierto tiene bastantes riesgos hay riesgos principalmente para el gobierno la que sigue por favor falta de continuidad en las soluciones hace rato veíamos que una de las ventajas que adquirías cuando tenías software libre era la continuidad del servicio es cierto que si hoy se va todo el equipo de desarrollo de linux o más bien no se puede ir todo el equipo de desarrollo de linux es una comunidad disperse etcétera etcétera que no se que no se maneja por un esquema igual al software propietario etcétera pero por ejemplo Juan que pasa si yo compro una solución muy innovadora desarrollada vamos a poner algo muy sencillo una plataforma de portales desarrollada en Joomla o en Wordpress o en Drupal o lo que sea y compro un desarrollo particular a una empresa y esa empresa desaparece si puedo poner a gente a auditar a desarrollar a investigar a ver como se hizo el código pero al gobierno le va a tomar mucho tiempo y acuérdense que el gobierno es una entidad compleja difícil llena de normas de reglamentos de amenazas de que te voy a meter a la cárcel si no haces esto si no me reportas esto entonces los funcionarios públicos actúan con mucho miedo en este sentido hay un un término que se llama dispendio cuando tú compras algo en el gobierno yo sé yo sé que que dadas los escándalos hoy en día suena como medio tonto esto pero no estamos hablando de los super directores los super secretarios de de una administración pública estamos hablando del tipo que que propone y dice ¿por qué no hacemos esto? compran una solución por alguna razón por ejemplo se desapareció la empresa ya no pueden no tienen el personal para para modificar o para darle mantenimiento a ese software entonces se deja de usar si bien una auditoría que es muy común si bien una auditoría te dicen ¿por qué tienes este software y no lo estás usando? le puedes explicar las razones pero tú entras automáticamente como funcionario público en algo que se llama dispendio estás estás malgastando los recursos del gobierno entonces eso provoca mucho miedo te digo para la gente que está en tercer cuarto nivel de gobierno que tiene poder de decisión y de compra pero que no tiene todas las ventajas legales de protección tenemos también el problema de los serios de la administración pública aquellos que está el servidor un servidor ya para todas las para todos los estándares inservible obsoleto etcétera y no falte que dice no yo con una con mi desarrollo mi sabor de linux que acabo de hacer va a jalar súper bien durante tres meses más sí pero eso eso implica que el gobierno empiece a dejar de invertir en tecnología porque dicen bueno para qué compro algo nuevo si este lo está haciendo jalar con dos alambritos y entonces tenemos el problema en gobierno muy continuamente de equipo obsoleto funcionando por este tema de los seres de la administración pública y por otra parte la cuestión de la mala administración del conocimiento a veces hacemos desarrollos internos y decimos bueno que se haga el sistema de gestión documental que lo haga el departamento de cómputo y lo hace nuestro mejor desarrollador y bueno y los tiempos en gobierno siempre son así lo necesitamos para pasado mañana queda hoy en la noche está súper bien todo funciona pero resulta que esa persona le ofrecen un mejor trabajo pasado mañana también en una empresa le pagan tres veces más el gobierno no tiene cómo ofrecerle un mejor sueldo se va la persona y ahí se va la administración del conocimiento ahí se fue Panchito y ahí se fue toda la documentación todo el conocimiento de ese sistema y entonces para recuperarlo como no dejó nada documentado porque la necesidad del gobierno era que estuviera funcionando no que hubiera documentación como como tenemos ese problema pues ya resulta que ese sistema es inservible dentro de dos años ya no va a funcionar y estamos en riesgo constante de que si algo pasa si encontramos un bug etcétera lo que vamos a tener sencillamente es que vamos a tener que comprar de emergencia otro sistema para ponerlo y entonces vamos a incurrir en más gastos como gobierno modelos de implementación equivocados este es un tema grande bueno no voy a decir la administración ni voy a decir el nombre del gobernante que lo hizo pero un día dijo ¿por qué estamos gastando en tecnología? si ahí está el software libre y eso es gratis que todos usen software libre a fuerza y todas las licencias de Office las quitamos hoy en día ya no pagamos ninguna licencia más de nada y entonces bueno la orden fue esa del gobernador gobernante y todos los escritorios estaban funcionando con una distribución de Vian recordemos que tampoco estoy hablando de 2000 estoy hablando de 2001 2002 el internet no era tan bueno la penetración de internet no era tan amplia la banda ancha no era tan grande como hoy la tenemos entonces lo que teníamos era mucha gente muchos funcionarios públicos muy enojados porque les habían quitado su forma de trabajar su forma tradicional el iconito del documento que va aquí el de guardar el de cortar el de pegar entonces toda esa iconografía está distinto en LibreOffice por ejemplo entre Word y LibreOffice eso está distinto entonces gente muy enojada porque decían bueno ¿por qué me lo quitan? ¿qué teníamos? a esos mismos funcionarios yendo por la tarde yendo a la hora de la comida a comprar copias piratas de Office ¿por qué? porque el software libre y ninguna implementación ningún modelo de uso de software funciona por decreto ninguno ninguno antes necesitas capacitación necesitas educación evangelización sobre todo en cuestiones de software libre pero cuando tienes una plataforma tan sólida ya de tanto uso como es Microsoft Office por ejemplo cambiarlo de un día a otro te va a ocasionar que la gente se vaya a comprar su copia pirata en la tarde y eso nos pasaba eso estuvo pasando mucho y eso genera esta idea que es mucho más caro usar el software libre que el software propietario por todo lo que les acabo de comentar porque entonces estás viendo problemas de doble gasto porque la solución ya no funcionó tener que traer equipos de desarrollo especializados etcétera para poder hacer implementaciones ahora recordemos como decía que el gobierno es una tortuga es lento se toma su tiempo para muchas cosas está cubierto por un caparazón de normas leyes lineamientos circulares como le dicen bandos etcétera está lleno de normas que te hacen muy difícil moverte muy muy difícil tú quieres dar un paso e inmediatamente hay alguien que te dice cuidado porque si haces esto te van a hacer un acta administrativa etcétera entonces entonces bueno esta estructura de tortuga del gobierno para las empresas también tiene riesgos el primero es el riesgo de proceso administrativo vamos a suponer que yo tengo una muy buena solución desarrollé en mi garage una solución lo más innovadora para el gobierno nadie me compite me puedo ganar todas las licitaciones porque soy muy barato muy rápido soy muy ágil en implementarlo entonces le logro vender al gobierno y el gobierno me compra dice sí me gusta tu solución vamos a comprarla y entonces se lo vendo soy feliz soy una empresa de cinco empleados destino todos mis recursos para darles atención al gobierno a darle soporte a darle mantenimiento y le digo oye pero págame híjole es que los fondos no han llegado es que fíjate que el proceso que estás formado en la cola el caso es que un gobierno mínimo tarda en pagar cuatro meses y eso es y eso es muy rápido eso es cuando te va muy bien te pagó en cuatro meses esto que esto que que representa para una empresa pequeña pues la quiebra auténticamente y bueno es hora quizás de comentarlo porque estoy aquí dando esta plática fui director de gobierno de gobierno electrónico en el gobierno de la ciudad de México en la administración pasada entonces llegaban empresas a a decirme es que yo quiero trabajar con esta solución te sirve muy bien le digo me encanta tu solución pero si te la compro te voy a matar voy a matar tu empresa porque porque no es no depende de mí el flujo el flujo administrativo del gobierno depende de muchas cosas y las veces que llegué a comprar me tenías haciendo llamadas como si yo fuera el cobrador de la empresa este entre muchas otras cosas que había que hacer preocuparte por eso precisamente entonces el dinero te llega cuando ya no te sirve como empresa es el principal riesgo todos soñamos que venderle al gobierno oímos los los comerciales en la radio y decir oye el gobierno si es el mayor comprador en cualquier administración o sea es una maravilla venderle al gobierno si hasta que hasta que han pasado seis meses y no te ha pagado tú tienes que pagar tu nómina tú tienes que vivir tú tienes que pagar tu renta y y y no llegan los recursos y y ya todo lo que pediste prestado para cubrir ese pago prometido del gobierno ya te comieron los intereses y ya el gobierno ya el proyecto está en déficit por eso sencillamente entonces hay muchos riesgos hay este es el principal hay tantos otros como como mentalidades del administrador público existen como que te pidan n cosas la documentación etcétera etcétera pero la cuestión es el software libre es una buena alternativa para el gobierno yo creo que lo debe impulsar que debe que el gobierno debe ser un activo impulsor de software libre yo también creo que los gobiernos no nacieron para desarrollar software son consumidores de software deben comprárselo a las empresas deben fomentar la industria porque si no sucede lo que les digo hacemos un desarrollo esa persona que hizo o que lideró el desarrollo se va y nos quedamos a la mitad de la nada como gobierno con una solución que no está funcionando que no está haciendo esta nueva adecuación que queremos hacer que es tan sencillo como cambiarle el logo de la izquierda a la derecha entonces el gobierno no debería desarrollar software debería comprarlo debería ser mucho más eficiente para comprar y es una contradicción como hacer que un gobierno compre de mejor manera más eficiente más transparente y a la vez que sea rápido todo el sistema de compras de gobierno está hecho para que el proceso sea muy lento muy muy lento preparar una licitación te toma de lo más más rápido que puedes hacer te toma alrededor de mes y medio prepararla hacer los concursos te toma otro mes otros dos meses hacer la implementación el tiempo que se define etcétera el caso es que si eso no fuera suficiente tú tienes que gastarte el presupuesto de ese año en ese año no puede ser que yo hice mi licitación en julio por todos mis procesos asigné el contrato en noviembre y me lo instalan en enero no puede ser no se puede entonces es una gran limitación tenemos unos grandes problemas unos retos grandes en la cuestión de la administración pública que como resolver pero pero aún así si debe ser si debe ser usuario de software libre si es usuario el gobierno de software libre si debe apostarle más y debemos ser o tener soluciones mejor preparadas trabajar menos en el proyecto hecho a la medida y más en la solución integral para poder entregarla al gobierno para que ellos tengan la capacidad uno quizás de implementar más rápido y pagarte más rápido pero que también tú no dependas de ese solo cliente para vivir esa es esa es la la principal este creo que eso fue en cuestión de tiempo es todo pero bueno les comentaba yo estuve trabajando en la administración pública desde el año 2003 primero en Conacyt luego en el gobierno de la Ciudad de México he trabajado ahora para como consultor para distintos gobiernos en cuestiones de tecnología actualmente tenemos una revista que es la revista UGOV es una revista de tecnología en gobierno vemos todos los temas de tecnología por eso creo que por eso se terminaron de invitarme y vemos todas las aristas de por qué la tecnología es tan es tan apetecible es tan buena para el gobierno es tan deseable pero también es tan problemática porque el gobierno tiene tantos problemas para ser innovador la cuestión es estamos cambiando poco a poco el gobierno cambia poco a poco cada vez hay más personas con un ánimo innovador o un ánimo sino innovador por lo menos con la prisa que nos pone este ritmo de vida cada vez hay esas personas más en puestos de toma de decisión hay que aprovechar un poco hay que ver que el cambio generacional se está dando en el gobierno eso nos está llevando a que entiendan mejor la necesidad de la tecnología y del buen uso de la tecnología en el gobierno y pues los invito a ser parte de ese movimiento pero siempre consideren que hay muchos riesgos que trabajar con gobierno es difícil pero si hay que pedir al gobierno que sea mejor que sea impulsor de las políticas y que no que no que no que no vayamos a regresar al esquema que tenemos hace 10 años donde hablar software libre en gobierno era así como como la foto que bueno el cartel que les puse de hay que tener cuidado con este ativo porque seguramente se roban los lápices porque es comunista entonces pues muchas gracias si tienen alguna pregunta para que te oigan todos bueno primero buenas tardes pues más que nada un ejemplo un ejemplo que recuerdo yo así de lo que mencionó usted de las malas implementaciones fue lo que pasó en la educación con el sistema en ciclomedia después de cierto tiempo comenzó a ser obsoleto ya no salió mantenimiento y ahora en muchas escuelas yo conozco porque mi papá es maestro de primaria en muchas escuelas el sistema en ciclomedia ahí está abandonado sin mantenimiento ni tanto físico ni lógico y entonces dice uno era gran equipo era muy buen equipo IBM de calidad y se abandonó ahí entonces dices ¿por qué no se le da una continuidad o un uso mejor? sí en ciclomedia en ciclomedia tiene todos los errores que vimos y todavía más porque ciclomedia el software era propietario era un desarrollo basado sobre encarta sobre encarta de Microsoft por lo cual los contenidos eran propietarios no eran propiedad del gobierno después apareció algún listo que dijo bueno los contenidos sí son así pero la implementación etc. la registró él y entonces también es propietaria la implementación o sea todo lo que se hizo dos como les digo si tú no compras mantenimiento como dices pues tienes al año siguiente que lo compraste ya tu solución está ya está caduca pues ya está fuera de de tiempos entonces eso le pasó en ciclomedia otro problema también que vimos que quizás no lo mencioné claramente pero fue la falta de capacitación mi esposa mi esposa es maestra me sorprende que lo poco tecnológica que es y eso que en casa tiene su computador etc. pero su habilidad tecnológica está determinada por el modelo de educación que siguieron a los maestros no se les enseña la tecnología como una herramienta y es más yo me he encontrado que muchos maestros ven a la tecnología como un riesgo yo mismo he dado clase y de repente te encuentras ante la yuntiva de aquí le está está chateando está texteando está qué está haciendo entonces le digo que me ponga en casa o está tomando notas no sé qué está haciendo con su teléfono pero yo entiendo la tecnología cuando no estás educado en la parte tecnológica pues inmediatamente ves como un riesgo la tecnología ves como me va a quitar el trabajo sabe más que yo la computadora o bueno tiene más información de la que yo tengo en mi cabeza y el uso de la tecnología por parte de los alumnos es retador porque si tú dices algo vamos a suponer que yo estoy diciendo aquí estoy hablando de lo que sea y ustedes inmediatamente buscan cuando a un google le preguntan ¿será cierto lo que dice? y me puedes retar puedes retar mi conocimiento entonces entendamos a los maestros los maestros tienen que dar no sé cuántas materias los maestros de primaria tienen que dar n materias no son expertos en todas tienen un plan tienen una una programación de contenidos etc entonces un alumno retador con un medio tecnológico es un elemento difícil de controlarlo ellos en el salón en ciclomedia tuvo todo eso falta de capacitación falta de actualización un mal una gran idea que vino desde arriba que no bajó bien pero que sí se gastaron miles de millones de pesos y pues hay esfuerzos ahorita por recuperarlo hay una una iniciativa que se llama escuelas al 100 que están tratando de retomar y ver qué se puede hacer con esos equipos que están encerrados ahí desde hace 6 años y lo curioso si tú vas a ver casi cualquier escuela las aulas de ciclomedia están cerradas con candado porque lo que más les preocupa es que se roben los equipos ¿alguien más? ¿nadie? bueno pues muchas gracias mis formas de contacto están allá bueno arriba es mi twitter personal después tenemos el de la revista y tenemos la página de la revista si quieren visitarla tenemos contenidos de todas las materias que se puedan imaginar que aplican al gobierno desde big data datos abiertos cuestiones de compras cuestiones de teletrabajo que es ahora nuestro número nuevo número que sacamos en la revista la revista es impresa si quieren ahorita les enseño pero la revista es impresa por una cuestión ahí medio extraña pero todos los contenidos se van a digital también pueden verlos pueden consultarlos y pues están más que invitados a visitar www.u-gov.com y muchas gracias por estar aquí con nosotros gracias gracias gracias